Hace años que ocurrió y no lo olvidaré, las almas de los niños siempre las recordaré. Odio verme llorar, no logro comprender, porque ese hombre ha querido hacerme desaparecer. Y ahora vas a entender lo que he sentido yo, perdido eternamente, aquí metido y con dolor. Tus manos al temblar me hacen recordar que hace mucho tiempo solo fui un niño normal. Gracias por ver el video.